hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar o desactivar el sonido del teclado de tecleo o teclado de marcado aquí en tu celular xiaomi redmi note 12 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que haremos será entrar y ajustes o configuración del celular iremos hasta sonidos y vibración iremos hacia abajo hasta la opción de déjame ver si tente de sonido creo que era aquí no no era aquí volvemos volvemos hacia atrás le damos aquí ajustes adicionales y aquí tenemos tonos del teclado de marcado que está activado podemos desactivarlo o mantenerlo activado vale y nada chicos este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial